¡Saludos a todos! ¡Muy buenas y bienvenidos a Madridismo al día! ¡Victoria del Real Madrid en la final de la Supercopa CB 83 a 88 en lo que ha sido una remontada de infarto! ¡Vamos real hasta el final! El leitmotiv de cualquier madridista que sea, pues eso, de corazón blanco. Y eso es lo que ha aplicado este equipo, un carácter competitivo supremo y que ha peleado ante todo tipo de inclevencias, incluida antes de ir con lo deportivo, con un arbitraje calamitoso, con las faltas, con las técnicas, con los contactos, absolutamente lamentable y donde el 90% de las acciones caían a favor del Barça. Y alguna a favor del Real Madrid cuando ya el Barça sostenía ventajas de más 10 puntos. Ese tipo de cosas donde la incidencia, pues bueno, puede ser menor, ¿no? Que te favorezcan en esas circunstancias. Pero sobre todo cuando iba al partido igualado en la primera parte, ahí nos ha ido poco a poco con 3, 4 o 5 acciones clave del partido. Tanto Perú y compañía nos han ido sacando. Pero al final, mentalidad chicos, carácter ganador, carácter competitivo. Nombres propios, el primero que se me viene a la cabeza por lo numérico, lo estadístico, Sergio Llull, que cuando ya el partido estaba rotísimo, rotísimo, sacó ese corazón de león que tiene. Y ha anotado al final más que nadie en todo el partido. Ha anotado triples clave, penetraciones, ha defendido mejor que nunca. Se ha dejado absolutamente todo. Y con paradojas del destino, capricho del destino, justo en la pista, en Tenerife, donde hace 4 años tuvo esa lesión tan terrible que le cambió el baloncesto en cierto modo, porque le condicionó a nivel físico su juego, pero claro, el talento, la calidad y la mentalidad, eso no te lo quita ninguna lesión. Y Sergio Llull ha demostrado, pues, eso, que es un jugador que dentro de un roster largo es tremendamente útil y sobre todo en partidos de esta índole donde necesitas rascar de todos porque tienes muchísimas bajas dentro de la parte de inclemencias. El primero es el de las bajas, pues eso, sin Tonkin, sin Randall, sin Abadde, sin Rudy. Jaisy Carroll, que en principio, pues no vamos a contar con él. Bueno, pues, con muchísimos factores en contra. Y luego, con cuestiones de pizarra, donde el aso le ha costado leer, pero al final Carlos Aloncén ha entrado por circunstancias en el partido y por esas circunstancias ha tenido luego la suerte, pues, de hacerse el aragonés con el propio partido por momentos, compitiendo frente a Calates, frente a Jokubaitis, frente a todos los bases exteriores y elementos exteriores que tiene el Barça, que no son pocos. El partido de Aloncén es de aupa, es de mayúsculas también. Ha fallado algún tiro libre, quizá atenazado, también con un golpe en la zona del hombro, la cadera, un golpe que ha recibido, pero ha estado ahí en los momentos del último cuarto clave. Bueno, al final, Carlos Aloncén es un jugador que va a tener que ir creciendo. Y espero que el aso de esto aprenda para darle más galones, porque al final, esa juventud, el equipo la necesita. Necesita veteranos y noveles. Necesita veteranos como Jules, como Rudy, pero jóvenes como Carlos Aloncén. Y fichajes que se van a ir acoplando de a poco. Hanga y Hortel más discretos, la verdad, con respecto al partido frente a Tenerife. Pero el partido de Nigel Williams-Goss ha sido buenísimo en momentos de patata caliente otra vez. Decisivo, con canastas de tres. También con una defensa impetuosa muy, muy buena. Nigel Williams-Goss en este equipo sí defienda, al no ser la estrella, se deja el corpachón, porque para ser exterior es un tío muy potente. Tiene muy buenos brazos, muy buen cuerpo, buenas piernas. Y es inteligente leyendo el juego. Un jugador súper útil y que si coge liderazgo, pues al final es lo que necesitamos en el puesto de base o de escolta. De lo que juegue, evidentemente, dentro de la línea exterior. Pero Jamusel también, ¿no? Jugando como cuatro durante muchos minutos. Hoy Tristan Buksevic un pelín en día, llegando algo de rotación. Pero vaya, los 30 minutos no los ha jugado. Pero ha sido de los que más ha jugado Gerson Jamusel. Y en defensa, reboteando, le ha costado las salidas con Mirotic en distintas situaciones, porque Mirotic es más rápido. Pero también haciéndose potente en la zona, reboteando mucho y anotando canastas también. Muy valiosas, incluyendo algún tiro libre decisivo. Entonces, tenemos cuatro. Veremos si para rato, porque ha firmado un año, pero ojalá la NBA la esquive. Porque es ahora mismo de los mejores cuatros de Europa, sin ningún género de dudas. Y este año nos va a dar también una auténtica barbaridad. No me quiero dejar a Virsen Poirier en un día donde Tabares apenas jugó ni siete minutos. Dio un poquito de aire a Poirier. Para eso estaba Tabares hoy visto lo visto. Ha llegado cansado a este torneo después de mucho afrobasket. Y Poirier se ha hecho con los galones dentro del puesto de cinco. Dobles dígitos de nuevo. Bueno, tremendamente viable en los tiros libres incluso. En esos pequeños detalles clave. También la lucha en el rebote con Brandon Davis, que ha sido muy importante para ellos en el partido. Ha sido el sostén junto a Corey Higgins en la mayoría de los minutos del Barça. Al igual que la lectura del propio Nick Calates. Y aún tirando de esos titulares, el Barça ha tirado de todo. Teniendo más jugadores en el banco, en la banqueta, en la rotación de Asikevicius. No ha podido con este Real Madrid de emergencia, de urgencia, con lesiones y con unos árbitros absolutamente paupérrimos en su labor dentro de la pista. Después de ir yendo 19 abajo, lo que han hecho estos tíos es auténticamente espectacular. Espectacular. No tengo más palabras. No voy a alargarme mucho más. Estoy con el corazón que se me va a salir. Simplemente creo que esto va a servir mañana porque tenemos también fútbol. Pero bueno, mañana, pues eso, vídeo que aquí tenéis en el canal, pues transmitiendo esa alegría que tenemos absolutamente todos después de esta séptima Supercopa ACB que consigue el Real Madrid claramente merecida. Y habrá cosas que mejorar como conclusión. Creo que la plantilla tiene puntos de mejora, pero Lazo también tiene jugadores para poder hacer parche, parchear esas cositas. Y jugadores que vayan entrando como Trey Tompkins, que parece que tiene baja de larga duración, pero entiendo que será menos que Randolph. Otros jugadores que vayan cogiendo galones como Eutel, como el propio Hangar y como también Nigel Williams-Goss, pues poco a poco todo eso más aval de que de un paso al frente y cosas así van a hacer que este equipo seguro suba. Así que nada, chavales, cerramos así con la victoria en la Supercopa ACB de un Real Madrid extraordinario.